Bueno, a los asistentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a hacerse un tiempito. Tal como comentaba Ignacio, vamos a dar comienzo a nuestro webinar, ¿vale? Para poder tratar algunos temas como tendencia tanto de Google como TIGABYTE. Así que vamos a presentarnos un poquito. Ignacio, si puedes dar siguiente slide. Acá un poco el equipo, ¿vale? Tanto el equipo TIGABYTE como Google que hoy vamos a estar acompañándonos en darles un poquito más de alcance de lo que son las soluciones que manejamos. Bueno, ahí como pueden ver, de las primeras personas estoy yo, ¿cierto? Quien habla. Un poco mi función en TIGABYTE es ser gerente de grandes cuentas para lo que es Workspace. Ya llevo varios años trabajando en TIGABYTE. Conozco muchísimo la industria, al igual que Ignacio, que también es gerente del área de todo lo que son Enterprise y SMB, ¿vale? Así que felices de poder acompañarlos y comentarles un poquito de cómo podemos ayudarlos en todos los procesos de transformación y cómo podemos hacer ese match con la marca, ¿vale? Por la parte de Google tenemos a Cayo Torres, Territorial Manager de Workspace para la TAM, ¿vale? Con quien llevamos también trabajando varias cuentitas y transformando empresas, como también con Jorge González. Jorge también es Territorial Manager de Workspace para la TAM. Y también ya hemos trabajado con varios casos similares a los que son la industria de construcción, que es lo que hoy en día nos compete. Ahí comentarles un poquito lo que es también lo que vamos a tratar hoy como webinar. Hay una introducción, ¿cierto? Que es lo que vamos a conversar, cuál es la relación de Google y TIGABYTE, ¿cierto? Como partners estratégicos. También la visión general, dar un vistazo a las funciones que ofrece Google Workspace. Y una demo, ¿vale? Una demo bien interactiva junto con algunos testimonios no menores como el de la participación de Alberto Zamorano de CBB que hoy nos acompaña. Y vamos a dejar un espacio al final para preguntas y respuestas. Bueno, para comentar un poco, ¿cuál es la misión de TIGABYTE? Entender un poquito el modelo de cómo, como TIGABYTE, TIGABYTE, ¿sí? Trabajamos con las distintas empresas. Está enfocado 100% en generar esta transformación en el lugar de trabajo para poder empoderar a los usuarios finales, ¿vale? A los colaboradores. De manera de que veamos los proyectos de Workspace no solo como un cambio de correo por correo, ¿cierto? Que es el primero que se viene a la mente, sino que ver el plus que tiene de poder ya llevar esta tecnología al día a día. y que permita caso a caso generar una máxima usabilidad en todos los colaboradores o todas las personas que quieran ocupar la tecnología de Workspace. Y obviamente de la mano con todos los servicios y el acompañamiento que podemos generar como TIGABYTE. Acá un poco en esta slide comentarles cuál es nuestra trayectoria como partner de Google, ¿vale? Hoy en día ya tenemos más de 1,000 clientes de distintos rubros, no solo de construcción. Tenemos mucha experiencia en todos los rubros como financiero, también mucho en lo que es gobierno. Tenemos presencia no solamente acá en Santiago de Chile, sino que también en Sao Paulo. Hemos ganado algunos premitos por ahí, algunas chapitas de partner premier y del primer partner de Google en Latinoamérica. Ya llevamos más de 14 años trabajando con la marca, lo cual nos ha entregado mucha experiencia y hemos migrado usuarios de distintas plataformas, ¿vale? Tenemos mucha experiencia de traernos empresas que quieran hacer transformación, tanto de un Lotus, desde lo que es un Exchange, un Hosting, hacia lo que es ya una tremenda plataforma como lo que es Workspace. Algunos de nuestros clientes, ¿vale? Algunos de los clientes que tenemos en construcción y otros rubros pueden verlos en esta imagen. Dentro de ellos, como ya mencionaba, está claro Vicuña Valenzuela. CBB es uno de nuestros casos de éxito de la industria. También tenemos muchas empresas del sector inmobiliario. Tenemos algunas también de otros sectores variados, como pueden ver ahí, como Red Salud, Caja Los Andes, Latam, Cocha, TGR. Y en definitiva, sintetizar. Los proyectos de Workspace no distinguen si son hechos para una empresa financiera, para una empresa de gobierno, ya sea privado o público. Los proyectos de Workspace están enfocados 100% en la transformación, que podamos sacar uso eficiente de estas herramientas para lo que hay como objetivo hoy en día de transformar, de ser eficientes y de poder teletrabajar. Entonces, todas estas empresas y más ya han confiado en nosotros y en nuestra metodología también para poder apoyarlos en la transformación. Un poco sobre los servicios que entregamos, ¿vale? Qué asetiva, más allá de ser el partner de Google, nos encargamos en definitiva de poder hacer posible esto en las empresas, ¿vale? Si bien contamos con un software maravilloso, con una marca tremenda que nos avala, como Google, también tenemos que hacer llegar estos proyectos a gran escala a todos los usuarios de vuestras empresas, ¿vale? Entonces, un poco lo que estamos enfocados son estos 3 pilares de servicio, como su socio estratégico. El primero es consultoría, ¿vale? Todo nuestro equipo está 100% enfocado en poder apoyarlos desde la primera evaluación, el primer touch que quieran hacer de descubrimiento de Workspace, hasta el final de la evaluación, pasando por demos, ROI, TSEO, todo lo necesario que se tenga que hacer para tomar la decisión de un proyecto de transformación. En la evaluación tecnológica, dentro de cualquier compañía, los apoyamos, ¿vale? También los servicios, todos los servicios que tenemos en Google Cloud, ¿vale? No solo tenemos Workspace, sino que también trabajamos con lo que es XCP, ¿vale? La Google Cloud Platform, que afrontamos todo lo que es infraestructura y plataforma como servicio. Entonces, en caso de que tengan algunas necesidades ya de escala mayor de cara a lo que es transformación cloud, tenemos toda la experiencia también de poder unificar servicios y proyectos y poder entregar una solución más completa. ¿Vale? Proveedor de servicios. Tal como van a escuchar un poquito más adelante y lo que yo les pueda decir, hoy en día trabajamos 100% enfocado en lo que es la operación diaria de nuestros clientes. Contamos con un equipo profesional que va a estar siempre enfocado en ustedes, en poder acompañarlos no solo en la implementación de Workspace, sino que en todos los proyectos que vengan por delante. Necesidades varias. El mercado hoy en día está cambiando muchísimo. Nosotros mismos estamos con mucha incertidumbre de cómo estaremos en un par de meses. Así que como T-Bites estamos comprometidos 100% en presentarnos más allá que el nuevo proveedor de correo, sino que se puedan apoyar a nosotros en todo lo que es esta etapa de transformación, de poder hacer match con las tecnologías y sobre todo con las necesidades que estamos enfrentando hoy a nivel mundial. Respecto a la transformación, un tema que a lo mejor está un poquito manoseado, la transformación digital, pero como hoy en día la transformación nos está obligando a todos a poder innovar, ¿vale? Ya al innovar, ya al tomar tecnología no es una opción, ya es una necesidad, ¿vale? Es por eso que acá tomamos esta mini leyenda donde dice las organizaciones deben adoptar la transformación digital. Ya no es opción, ¿vale? El tema es cómo lo hacemos, cómo damos ese primer paso y es la parte donde estamos muy comprometidos con Google y con T-Bites de poder asesorarlos, de acompañarlos en este viaje, de explorar soluciones y obviamente que puedan tomar la mejor decisión, así como ya varias empresas han confiado en la marca, ¿vale? Dentro de ellas tenemos a CBB, ¿ok? Entonces, ahora me gustaría darle el pase a Alberto, que gentilmente nos está acompañando hoy, uno de nuestros clientes caso de éxito, ¿vale? Y ahí hay una leyenda también que Alberto nos dice del cómo CBB afrontó este cambio de 700 usuarios hacia Google Workspace. Así que, Alberto, te dejo la palabra para que puedas comentarnos un poquito más sobre tu experiencia. Gracias, Camila. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, agradezco la invitación que me hicieron para nosotros y para mí en particular es súper importante contarles la aventura que ha sido esto de transformar a la compañía en su proceso, digamos, tecnológico, moviéndonos ahora a Google. La verdad es que ha sido un andar muy exitoso. Hemos tenido, obviamente, altos y bajos, pero sin duda que hoy día estamos viendo los beneficios, ¿ya? Han sido, yo creo que seis meses súper importantes, llenos de aprendizaje. Y hoy día el haber optado por esta tecnología, sin duda que fue una muy, muy buena decisión. Bueno, me presento, mi nombre es, bueno, Alberto Zamorano, yo soy ingeniero civil en computación informática. Actualmente estoy a cargo del área de tecnología de Claro Vicuña Valenzuela. CBB es una empresa constructora nacional, ya tiene más de 50 años en Chile. Y tenemos proyectos de construcción a lo largo de todo Chile. Son de todos proyectos de distintos ámbitos, de infraestructura vial, de edificación, minería. Proyectos de obras civiles. Entonces, la verdad es que nuestros usuarios son bien variados. Tenemos gente joven que se está incorporando a la compañía, profesionales ya con experiencia. Y super senior, digamos, que están hoy día, que nos aportan con mucha experiencia en el trabajo. Entonces, eso es un poquito el contarles de mí. Y, bueno, ¿cómo llegamos a Google? Eso fue algo que comenzó hace ya más de un año. La compañía, cuando yo llegué a CBB, había una necesidad importante de poder dar un salto. Estábamos, como muchas empresas que hoy en día que están todavía trabajando con mucho Excel, mucho planilleo. El Outlook, que es su principal herramienta. Y viven en un mundo que la verdad es que en el trabajo es muy individualista. Entonces, tienen toda la información en su computador. No se practica mucho esto de estar hoy día, como lo tenemos en CBB, de estar trabajando varias personas sobre un documento. O teniendo una videoconferencia y estar haciendo encuestas en forma en línea. Esas son cosas que hoy día ya es un poquito más habitual en CBB. Entonces, hace un poquito más de un año, vimos la necesidad, la urgencia. Se comenzó a estudiar las posibilidades en el mercado. Y dentro de ellas, bueno, está Google. Debo ser sincero, yo Google solamente conocía las aplicaciones que uno tiene cuando uno abre una cuenta de Gmail. Y poco lo usaba. Entonces, también para mí era un poquito extraño ver que tenía esta posibilidad. Pero, gracias a Jorge y a Ignacio, que nos mostraron en varias reuniones los beneficios, yo pude personalmente confirmar lo que en mi interior tenía. Que era una buena herramienta y que veía más posibilidades de que la empresa adoptara esta tecnología con Google que con la competencia directa. La competencia directa, ustedes me imagino que saben quién es. También tenía, también se estudió, se dio los beneficios que podíamos tener. Pero, finalmente, optamos por irnos con Google. Fue una decisión que se tomó ya en plena pandemia. Nosotros, a finales del año pasado, con Ignacio, con Jorge, estábamos en los tiras y aflojas, en las reuniones, en las presentaciones con el directorio, con la agencia general. Y, bueno, en marzo-abril ya se hizo el cierre y lo mejor de todo es que tuvimos el empuje y el apoyo de nuestro gerente general. Nuestro gerente general fue, sin duda, clave en esto. Ahí yo les comparto esa experiencia que creo que, sin duda, en cualquier proyecto de esta magnitud, en donde se involucra a toda la compañía, es muy importante que la plana gerencial, y no solamente la plana gerencial, sino que los usuarios clave o los key users, como les llamamos, sean también partícipes y estén convencidos de esto. Pero, bueno, lo importante es que el gerente general nos dio el ok, es más, nos dijo que era el mejor momento para hacerlo, en plena pandemia, porque la gente, bueno, estaba en sus casas, tenía tiempo, digamos, para poder ir adquiriendo este cambio, y las obras nuestras a lo largo de Chile también estaban pasando por una situación que tenían un poquito más de tiempo, producto de que había más encierro, ¿no? Entonces, era el momento preciso. La verdad es que a mí me pareció una muy buena decisión, estratégicamente, de hacerlo, en plena pandemia. Entonces, en los meses de mayo, junio y julio, fueron esos meses donde el CBB se vio en pleno proceso de migrar a la nube. Y fue un viaje bien bonito porque la verdad es que el equipo estaba súper entusiasmado. No fue fácil porque tuvimos que vernos enfrentados a usuarios que vieron de la noche a la mañana un cambio drástico en la forma de trabajar. O sea, la principal resistencia al cambio fue para usuarios que están por muchos años acostumbrados a trabajar de cierta forma. O sea, yo acá trabajo con esta herramienta de correo, trabajo así, me gusta ver así los correos, yo los ordeno de esta manera, yo respondo de esta manera, yo trabajo con mi computador, con mis archivos de esta forma, yo tengo mis archivos en el servidor de datos de la oficina y me conecto por VPN. Entonces, son situaciones particulares que durante años en CBB se trabajaba de esa manera. Y nos costó un poco lograr ese cambio en un grupo de usuarios que no fue fácil. ¿Cómo vencimos esa resistencia al cambio? Principalmente en el acompañamiento. Si bien estábamos en plena pandemia, con restricciones de movilidad, no nos podíamos juntar en la oficina, pero a través de videoconferencia, a través de la generación de video, nosotros generamos, nosotros tenemos más de 30 videos de capacitación que generamos durante esos meses, para cada una de las herramientas. Así como grabamos las sesiones de capacitación que a través del equipo de TIGA y Daniel realizamos, también nosotros en la interna generamos mucha información, muchos flyers que mandábamos durante las primeras semanas, se mandaron muchos flyers, con la información de, oye, estos son los beneficios de Gmail, aquí estos son los beneficios de la videoconferencia, el almacenamiento en la nube, usa el Google Chat, entonces todas esas cosas las potenciamos a través de información. Mucho correo, no todos los días, porque no queríamos colapsar a los usuarios, pero ahora en fondo, dos veces a la semana mandábamos un corredito bastante breve, con harto color, colorido, a lo que se me refiero, y para que el usuario se encantara con eso. Videos de capacitación y, bueno, y acompañamiento, eso era lo principal. Nosotros a los gerentes los acompañamos desde el primer minuto, les mostramos las bondades, les ayudamos a entender cómo utilizar bien Gmail, cómo etiquetar los correos, cómo crear las reglas, etcétera. Entonces, eso fue bien importante. Por supuesto que tenemos un porcentaje de usuarios jóvenes que rápidamente adoptan las tecnologías, que les gusta sobre todo esto, entonces fue también, en las obras fue bastante fácil apoyarnos en esos usuarios, en esas personas que entendían los beneficios. Bueno, a ver, ¿qué quisiera destacar? Que a pesar de que estábamos en un momento de pandemia, que fue súper complicado, los beneficios que quisimos mostrar fueron bien importantes hacia las obras. Siempre nuestro mensaje fue hacia las obras, porque hoy día el equipo que trabaja, en el fondo, que trabaja en una oficina, necesita estar conectado a internet y rápidamente aprendieron a cómo usar su correo, a tener... Hoy día en CBB, todos los días hay videoconferencias. Los equipos de trabajo todos los días hacen una videoconferencia a través de Google Meet, utilizan todos los chiches que hoy día tenemos, ¿no? Los fondos de pantalla, como ustedes pueden ver acá, las encuestas, bueno, por supuesto que el chat corporativo se usa mucho. Hoy día mucha gente nos contacta a través de ese medio. Entonces, durante estos meses se ha ido empujando a utilizar cada uno de los beneficios que tiene esta herramienta. La verdad ha sido muy buena, porque antes, todo por correo, llamado telefónico, celular o algún anexo. Entonces, hoy día la gente nos ubica, o yo ubico, por ejemplo, algún administrador de obra, algún gerente, algún gerente de proyecto, yo rápidamente le mando un chat, un mensaje y tal, y me contacto con la persona. Y eso es un beneficio. Así que, bueno, ¿y qué otras cosas más? Compartir, por ejemplo, en las obras lo principal es el poder romper ese paradigma de que la gente tiene todo almacenado en su computador, que toda la información es mía y yo no te la presto, no te la comparto porque es mi conocimiento, es mi información. Y eso es el paradigma más importante que hemos tratado de romper hoy día. Entonces, hoy día con la habilitación de las unidades compartidas para que cada obra almacene la información que va generando en distintos niveles de carpetas, con cada usuario, con distintos niveles de acceso. Por ejemplo, el administrador de la obra puede visualizar todas las carpetas, la oficina técnica solamente ve algunas carpetas donde dejan los planos, los archivos, el área de costos de la obra también. Entonces, esa posibilidad que tenemos hoy en día, que antes no la teníamos, ¿y por qué no la teníamos? Porque en el fondo, antes, las obras, todo lo almacenaba en el computador o en un pendrive o en una unidad, en un Dropbox personal, en un OneDrive personal, en un Google Drive también personal. Al final, la información era de una cuenta personal y no de CBB. Hoy día, el principal cambio que hemos impulsado, y ya prácticamente tenemos todas las obras, y es más, como política, como procedimiento interno de TI, es que cuando nace una obra nueva, la obra ya tiene varias actividades, digamos, configuradas. Dentro de ellas, está esta unidad compartida. O sea, la obra parte con su unidad compartida en la nube para que puedan comenzar a almacenar ahí la información. Entonces, se capacita, si hay personas que son nuevas, por ejemplo, que no conocen de la herramienta, se hace una capacitación. Pero ya parten con esto, con este beneficio. Entonces, eso sin duda ha sido un salto cuántico casi en CBB, porque el gran temor que se tenía antes, sobre todo los directores de la compañía, es que la gente terminaba la obra, se desmantelaba todo. Hay mucha gente que trabaja por el proyecto, por lo tanto, terminaba la obra y se desvincula y se baja de la compañía. Y se iban con toda la información. Entonces, si el administrador o el gerente del proyecto no era prudente, digamos, y recopilaba toda esta información de los computadores, de los discos de almacenamiento, esa información se perdía. Entonces, ha sido súper importante el hecho de que podamos ir adquiriendo estas buenas prácticas dentro de la organización. Así que, ¿qué más? Bueno, hemos estado haciendo mucha comunicación interna. Nosotros como TI, toda la semana enviamos un comunicado en donde recordamos si hay alguna funcionalidad nueva, que por ejemplo, a través de TIGA vemos que, o a través de Google, oye, lanzaron algo nuevo. Nosotros lo reforzamos con un comunicado, preparamos algún videíto, alguna cápsula. Eso para mí, por lo menos para el equipo en la interna, es súper importante. Porque siempre queremos mantener a nuestro usuario encantado. Encantado de la herramienta, de los beneficios que tiene. Y eso es importante. Y, bueno, estar siempre en constante apoyo, de tener a toda la compañía, en el fondo, entendiendo del beneficio de esto. Porque antes, antes no tenían la posibilidad de hacer videoconferencia, de poder trabajar de forma colaborativa. Hoy día, les voy a contar que el área de propuestas de Claro de Cuña Vanzola, cada gerencia tiene su equipo de propuestas, donde analizan las alternativas que hay en el mercado, mira, vamos a participar en este proyecto, quizás sí, quizás no. El tema es que ellos, ellos son lejos el área que más trabaja de forma colaborativa. Tanto así que, yo no lo sabía, pero ellos, en el fondo, como son, hay gente, hay ingenieros jóvenes, digamos, recién egresados, que entendieron que tenían posibilidades de, a través de la herramienta de AutoCAD, poder generar proyectos, que varios arquitectos trabajaran sobre un proyecto en AutoCAD, y eso, todo en la nube, y se guardara en el Google Drive. No me pregunten cómo es, porque la verdad es que eso es súper técnico, y lo ven ellos, me pidieron que les instaláramos unos componentes, etcétera, pero cuando me mostraron lo que hacían, yo ahí también vi un beneficio que vino indirectamente, sin yo saberlo, es la posibilidad que ellos tenían, de poder trabajar en la nube con planos, y además eso, inmediatamente, a través de un componente, se respaldara en Google Drive. Y entonces, sí, el gerente, los gerentes, pueden ir revisando las propuestas en línea. Entonces, eso lo encontré fantástico. La verdad es que fue algo que me sorprendió, eso ocurrió, digamos, a principios de noviembre, y algo súper, súper valioso, digamos, para la compañía. Así que, esa es un poco la experiencia que quería transmitirles. La verdad es que estamos en una etapa, yo creo que, lo que les comentaba también en la internatía, que es que creo que hemos pasado esta primera etapa de evolución, que es a la adopción de la herramienta, en donde vas venciendo la resistencia al cambio, y ahora, sin duda, que vamos al siguiente nivel, que es la de comenzar ya a potenciar los beneficios que hoy día podríamos tener, automatizando procesos, generando nuevos sistemas, digamos, para que conversen con lo que hoy día tenemos con las herramientas de Google. Entonces, creo que se viene un año, sobre todo un 2021, súper interesante, para nosotros como área de tecnología, y para la compañía de que pueda ver los beneficios que tiene la adopción de esto. Así que, eso es un poco lo que les quería compartir, no sé si con eso, Ignacio, y Camila, con eso un poco el resumo, ¿no?, lo que ha sido la experiencia en CEDE. No, que, claro, no, la verdad es que a Alberto agradecer todo el tiempo y toda la experiencia, creo que ayuda mucho también, ¿cierto?, a los asistentes y después a los otros oyentes que van a poder escuchar este webinar, ayuda mucho a enriquecer, ¿cierto?, lo que va a ser la futura experiencia, y cómo hacer la experiencia de ustedes, ¿cierto? No, excelente, muchas gracias, muchas, muchas gracias Alberto por poder contar tanto, tan detalladamente, ¿cierto?, lo que ha sido todo el roadmap y ha sido toda la experiencia con Workspace, ¿cierto?, con todas las tecnologías de Google y con los servicios de TIGABYTE. Bueno, oye, y yo solo, Ignacio, agradecerle a usted, la verdad es que yo soy agradecido de dos equipos, sin duda. Primero, el equipo que tengo detrás, o sea, el equipo de ISB lejos se ha jugado, ha sido un actor principal en apoyar, en aguantar los primeros meses, digamos, todo el, hubo muchos días en donde tuvieron que trabajar, a Sol y Sombra, bastante, y sin duda que hoy día ellos son un tirar fundamental en que esto vaya a ser un éxito redondo. Y, por supuesto, que el equipo de TIGABYTE, o sea, el equipo de implementación y ustedes fueron también un factor importante donde nos acompañaron y que sin duda esto logró ser un éxito. Así que les agradezco mucho y, por supuesto, espero que sigamos trabajando juntos mucho tiempo más. No, agradecido, agradecido por siempre con CDB, contigo, con toda la disposición y así esperamos que también esto enriquezca, ¿cierto?, la experiencia de futuro que es el mismo rubro para que se encuentre que, como decía anteriormente, Cami, que esto es el cambio, ¿cierto?, y como decías también tú, el cambio cuántico que tiene que haber hoy en día a las empresas. Tiene que haber este cambio porque es lo que nos está pidiendo como la, nos lo está pidiendo, nos lo está pidiendo la tecnología y la necesidad de hoy día de trabajar desde casa, ¿cierto?, en la mayoría de los casos o trabajar de esa manera un poco híbrida. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Alberto. Jorge, te... Bien. Bueno, Alberto, muchas gracias, por supuesto, y nada, súper agradecido también por el tiempo que nos dedicaron desde el primer momento y el compromiso a todo lo que eran las herramientas de Google Cloud. Yo sé que hicimos una evaluación profunda, ¿no?, no solo de Workspace en ese momento, pero también de otras soluciones, así que nada, súper agradecido por el tiempo que nos dedicaron. Y bueno, nada, yo lo que quería hacer era dar una breve introducción de lo que es Workspace. Obviamente, hubo un cambio este año en lo que era todo el tema de las herramientas de productividad y colaboración de Google, ¿ok?, un cambio que involucró lo que es todo el tema del branding, el tema de marketing, ¿no?, todas las publicaciones, el nombre, por supuesto, y sí que hubo también algunos cambios a nivel licenciamiento, no tanto a nivel funcionalidad, porque las funcionalidades siempre las seguíamos agregando, pero sí como estaban segmentadas estas en los diferentes tipos de licencias que ahora se proporcionan, ¿no?, en el ambiente de productividad y colaboración. Y, bueno, antes también de entrar en detalle, yo doy una introducción, yo soy Jorge González, Territory Manager dentro de Google Cloud para lo que es la región de la parte sur de Latinoamérica, ¿ok?, de los países de habla hispana y específicamente para la solución de Workspace, ¿ok?, que son las herramientas de productividad y colaboración de Google. Bien, seguramente muchos de vosotros conocéis Google por el buscador, por el tema de marketing, ¿verdad?, YouTube, muchos de vosotros les veréis Maps y también principalmente por el tema del email, ¿ok? Y, bueno, el email, justo también como ha mencionado Alberto antes, ¿verdad?, es donde tenía el conocimiento de lo que era E-Suite, ahora Workspace, pero ese entorno colaborativo incluye un ecosistema de aplicaciones que se integran unas con otras 100%, bastante amplio, que es un abanico bastante amplio de aplicaciones, de hecho, es justo lo que estamos viendo enfrente de nuestras caras, ¿no?, en la pantalla y son aplicaciones que cubren cuatro pilares importantes, ¿ok?, cubren cuatro pilares importantes y de hecho se han hecho muy necesarias, sobre todo se ha visto que se ha hecho muy necesario justo cuando entró el tema de la pandemia, ¿verdad?, rápidamente las empresas tuvieron que adaptar a mandar prácticamente toda la fuerza laboral a trabajar de manera remota desde sus casas y tener herramientas que fueron fáciles desde el primer momento de seguir utilizando, ¿no?, que no generaban más conflicto, ya era un problema tener que asegurarse de que todo el mundo tenía las herramientas necesarias para trabajar en términos de dispositivos donde estaban trabajando y era un problema bastante amplio. Agregarles hilos, ¿no?, a ese tipo de circunstancias, pues sí que lo dificultaba y, bueno, hemos visto que las herramientas de Google, pues sí han facilitado mucho la vida de las empresas y es básicamente justo por lo que he mencionado al principio, son un conjunto de herramientas, un abanico de herramientas que está totalmente integrada una con otra, ¿ok?, desde el momento en que empezamos a utilizar herramientas de crear contenido, como hemos explicado un poquito más antes, como ha explicado también Alberto, cómo trabaja su equipo, es decir, con herramientas que son colaborativas, que se trabaja en línea, donde puede haber un gran número de participantes en una misma hoja de cálculo, en un documento, donde se están revisando contratos, en formularios, donde también se pueden ver la actividad de estos de manera live, ¿no?, en vivo, cómo está siendo la reacción de los participantes de un propio formulario, e incluso presentaciones como la que estamos teniendo justo a día de hoy. La verdad que es excelente y, bueno, pongo el ejemplo un poco de mi trabajo contigo, creo que hemos trabajado de manera remota durante mucho tiempo, porque yo estoy basado en Estados Unidos, ellos están en Santiago y creo que, la verdad, nuestro trabajo nunca ha sufrido una interrupción más allá que cuando Ignacio se le rompió el teléfono móvil, pero más allá de eso, las producciones de Google seguían siendo disponibles para nosotros, seguíamos trabajando en documentos compartidos, recuerdo una ocasión con Camila y su equipo en el que tuvimos que trabajar en un documento en extremis y cambiar, creo que eran 72 palabras que teníamos que buscar y cambiarlas por otro nombre y lo hicimos todo en conjunto, nada, con diferente horario y todos en línea, o sea que la verdad, en la parte de crear contenido y de estar trabajando de manera online, Google siempre ha sido pionero, de hecho nunca hemos tenido herramientas on-premise y por eso que siempre ha sido también muy fácil que los usuarios adopten este tipo de herramientas y al mismo tiempo Google siempre ha seguido evolucionando las soluciones porque son soluciones software as a service, lo cual las actualizaciones son muy sencillas, es como una simple actualización de una de las aplicaciones de vuestro dispositivo móvil, Google hace lo mismo, pero lo bueno en este caso es que nunca encuentran lo que es un downtime, que nunca una actualización o cuando hay una actualización el servicio está de baja durante ese tiempo de actualización siempre está disponible y las actualizaciones las ven que aparecen rápidamente y para daros un detalle solo en 2019 tuvimos alrededor de 360 actualizaciones en términos de funcionalidades dentro de Workspace y este año ya hemos superado con creces ese número solo con el tema de Meet la cantidad de funcionalidades que hemos agregado desde el momento que entró la pandemia pusimos a trabajar a nuestros ingenieros en estar enfocados en Meet porque era una solución super necesitada en ese momento bueno ahí se agregaron bastantes funcionalidades y justo ahí pasamos un poquito a este espacio donde proporcionamos un ecosistema también de herramientas que ofrecen esa disponibilidad de conexión instantánea es decir desde el momento que entramos en una videollamada desde el momento que empezamos a utilizar el chat de Google que viene totalmente integrado con la interfaz del correo electrónico por lo que no tienes que salirte de tu interfaz de correo electrónico para chatear con una persona con un grupo con una sala específica puedes crear una sala específica de proyectos rápidamente y compartir documentos ahí compartir el calendario compartir de Google y bueno ese entorno vive totalmente integrado uno con otro y no olvidar justo aplicaciones como la red social corporativa que es Google Carrens ok eso ha sido una herramienta muy utilizada sobre todo por los departamentos de marketing recursos humanos a la hora de empujar contenido por ejemplo a todos estos trabajadores que han estado trabajando remoto durante tanto tiempo cómo se han sentido ellos integrados como con Carrens los departamentos de marketing comunicación interna han generado comunidades tanto sociales como más corporativas orientadas a proyectos donde se compartían bueno qué estaba cocinando cada uno o qué estaba cocinando su familia las viernes por la noche hasta compartir o tener un espacio específico de preguntas técnicas de cómo están por ejemplo si se implementó Workplay durante la pandemia se generaban esos espacios colaborativos en Carrens donde con comentarios con likes incluso con emoticonos pues se generaban espacios donde solventar dudas con respecto a la plataforma así que todo el mundo seguía colaborando en línea y tal cual hacen con sus plataformas personales es decir al final Google Carrens es muy similar a una red social que utilizamos en nuestro día a día para conectar con nuestros amigos lo que obviamente con los niveles de seguridad de Google bien y ahí paso un poquito justo a esa esa robustez que presenta Workspace en términos de seguridad ahí como dato Google Cloud es la nube pública más segura que hay ahora mismo en el mercado y obviamente lo digo yo pero también lo dicen diferentes artículos como Forrester Wave que hizo esta investigación donde compran diferentes nubes y Google Cloud siempre ha sido líder ya durante varios años y Workspace está construido en Google Cloud Platform así que tienen esa robustez de que una nube segura dependiendo del tipo también de licencia que ustedes opten ¿verdad? entre Workspace pues tienen más o menos niveles de seguridad pero siempre van a contar con funcionalidades de anti-spam anti-fishing anti-madware por ejemplo para proteger a sus usuarios y ya si van pasando a unas licencias más robustas pues encuentran soluciones como Vault que sirven para hacer auditorías de seguridad y poder recuperar correos electrónicos borrados chats documentos y así asegurarse de que nunca van a perder la información como empresa y bueno también hemos visto que funcionalidades tan tan robustas dentro de Workspace han sido súper relevantes y súper necesarias durante estos tiempos ya de por sí dentro de Workspace viene una herramienta por default ¿no? para manejo de dispositivos móviles entonces simplemente con el usuario y contraseña de una persona no de un individuo se pueden administrar dispositivos corporativos incluso también se tiene el control sobre la información que se accede o la información corporativa ¿no? dentro del Workspace corporativo desde un dispositivo personal por ejemplo entonces como departamentos de TI ahí van a estar súper contentos de que no no se tienen que preocupar tanto por ese lado y siempre van a estar protegidos con las herramientas ya definidas dentro de Workspace ¿bien? y bueno es decir también dentro de Workspace lo que hacemos no es sólo innovar obviamente con las herramientas que vienen incluidas en el paquete sino que Google obviamente es pionero en otras áreas por ejemplo el tema de marketing ¿verdad? en la acta digital pues somos el líder pero también somos el líder con el tema del buscador ¿ok? y esas tecnologías también las queremos incluir en un ambiente como Workspace es decir Workspace incluye la misma funcionalidad del buscador de Google público la incluimos dentro de Workspace para facilitar la búsqueda de información de cara a los usuarios entonces tienen una especie de buscador privado ¿no? con la misma tecnología que proporciona el buscador público de Google más que nada para que todos los usuarios puedan simplemente con un número o con varios números o con una palabra encontrar todo el contenido relacionado entonces agregamos otras funcionalidades donde somos competitivos donde somos líderes para poder mejorar la experiencia dentro de lo que es el ecosistema por ejemplo de Google Workspace entonces un repaso muy rápido ¿verdad? yo creo que en base al tiempo también voy a dejar que avancemos en la presentación y siempre disponibles para tener una sesión más dedicada y repasar todo ¿verdad? Sí, no y gracias muchas gracias Jorge y un poquito para apalancar bueno no me había presentado anteriormente pero mi nombre es Ignacio García como me presentó mi colega Camila yo soy gerente de de Google Workspace en Tigabyte del área de SME SMB todo lo que es el mid market y solamente para solamente para para reforzar algunas de las cosas que vimos ¿cierto? un poco la síntesis de valor agregado que tiene Workspace para nuestros clientes ¿cierto? la que tanto Alberto como como Jorge como Camila también habían nombrado anteriormente pero aquí un poquito para para un poco de conceptos ¿cierto? la colaboración su usabilidad la tecnología anti-span anti-fitting estándares de seguridad privacidad confidencialidad integridad y disponibilidad de la información especialmente la facilidad de uso como decía anteriormente Alberto hay mucha gente que son nivel senior en todas las empresas la empresa el rubro de construcción es un rubro también con gente muy conservadora en cuanto a lo que son tecnologías y de repente es lo mismo el acompañamiento que se tiene pues de parte para apalancar Workspace especialmente con los servicios que tiene TIGABYTE que es lo que nosotros tratamos de de complementar y poder ayudar a las personas ¿cierto? o sea nuestra propuesta de valor que es lo que compone ¿cierto? y el momento de nosotros dar una propuesta comercial ¿cierto? más allá es una propuesta cualitativa como también cuantitativa ¿cierto? lo primero que todo son los servicios profesionales de implementación que como decía anteriormente Alberto ¿cierto? esto complementa la experiencia que se va a tener con la plataforma porque tener una plataforma porque sí y sin el acompañamiento por parte de las personas ¿cierto? como decía algo muy importante Alberto la parte de la gerencia ¿cierto? que la gerencia también acompaña esto ¿ya? y nosotros a través del servicio de implementación ayudamos a los mismos profesionales de la empresa con nuestros profesionales de poder hacer este 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 cambio mucho mucho más efectivo con mucha más dedicación hacia lo que son las capacitaciones hacia lo que es la implementación como tal a través de esto ¿cómo lo cómo apalancamos todo esto? ¿cierto? a través de las licencias de Workspace que es lo principal ¿cierto? para nosotros que esto va a llevar al funcionamiento de esto ¿cierto? y para que después puedan tener un servicio de implementación después de todo el servicio de implementación tener servicios profesionales que también acompañen y mejoren esa experiencia a través de capacitaciones por ejemplo como lo que es el servicio Customer Success que hay en TI donde tienen capacitaciones como también soporte y cualquier tipo de necesidad como también tienen a un Customer Success Hero que viene siendo su account manager viene siendo el como símil a un ejecutivo de banca ¿cierto? donde ustedes van a poder cualquier tipo de necesidad que tengan o requerimiento o cualquier cualquier cosa que necesiten con respecto a la plataforma van a poder contar con esta persona que es su Customer Success Hero que le decía anteriormente su account manager ¿ya? y también parte de nuestra propuesta de valor también con todo el tema de la migración de la información que eso no es menor es muy importante para nosotros donde también destacamos esto en todo lo que es nuestra propuesta comercial como les decíamos anteriormente van a tener un Project Manager designado especialistas técnicos ¿cierto? y de soporte como también el Customer Success Hero dentro de todo lo que es los profesionales comentan esto y ya llevando esto y como lo explicaba anteriormente Alberto ¿cierto? y no me voy a esprimir mucho en este sentido sino solamente para el entendimiento donde el espacio limitado para las constructoras en general ha sido algo muy importante ¿por qué? porque no solamente pueden guardar tienen todo en un solo lugar ¿cierto? que es la planimetría por ejemplo los procedimientos todo lo que es la usabilidad de las mismas herramientas en terreno porque esto está enfocado como también trabajar las casas matrices ¿cierto? donde están trabajando con Workspace y se están comunicando con todos sino que también al mismo tiempo está pensado en la gente que está en terreno ¿cierto? o sea la gente que necesita sacar un plano como decía anteriormente Alberto ¿cierto? hoy en día Drive tiene distintos tipos de distintos tipos de de distintos tipos de funcionamiento que se complementan con el mismo Marketplace que existe dentro de Drive donde ustedes pueden ir enriqueciendo cada vez más la plataforma de una manera de una manera de una manera mucho más de acuerdo a la necesidad perdón que ustedes tengan como empresa ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo si yo necesito tener que los ingenieros en terreno tengan acceso a la planimetría y puedan al mismo tiempo conversar entre ellos voy a poder tenerlo con Workspace si yo necesito el DAS ¿cierto? tenerlo todos los días porque esto es algo de todos los días que tiene que ser firmado que tienen que estar los APR ¿cierto? todos los prevencionistas de riesgo tienen que estar pendiente de eso y poder tener así como se ve en la fotografía acá si este viniera haciendo ¿cierto? por ejemplo un capataz alguien de la obra va a poder estar en constante comunicación con la parte por ejemplo de prevención de riesgo con la parte de algún jefe de obra de algún otro lugar donde van a poder tener toda esta comunicación entre sí ¿ya? la idea de esto es tener todo en un solo lugar ¿ya? tener todo en la nube en este caso de Google tener todo en Workspace y que pueda conversar entre sí cuando hablamos también de la parte de seguridad ¿cierto? en terreno cuando hablamos de tener las cámaras de seguridad que están constantemente grabando cualquier tipo de cualquier tipo de problema cualquier tipo de incidente van a poder tener porque es muy típico que estos funcionan con algunos racks o con algunos espacios en la nube muy limitados con el espacio limitado que otorga en este caso Workspace van a poder tener todas esas grabaciones sin ningún problema en el espacio limitado y van a poder después ustedes mismos generar a través de la misma plataforma poder generar esa búsqueda de la información como también con la inteligencia artificial van a poder inclusive hasta reconocer caras que después les pueden mostrar cómo no en esta sesión sino en una sesión mucho más especializada mostrar cómo pueden reconocer caras reconocer momentos reconocer archivos que están a través de las tecnologías del mismo Cloud Search de Workspace van a poder buscar en cosas de segundos información que al final se convierte en algo como tedioso el día a día que lo voy a poder tener todo en un solo lugar como decía anteriormente Jorge voy a tener también el tema del current el tema de la comunicación inter obras donde voy a poder que si algún problema que hubo o algún algo que destacar inclusive en una obra o algún buen funcionamiento lo voy a poder destacar dentro de la misma plataforma de current voy a poder tener las carpetas compartidas donde las carpetas compartidas también voy a poder tener esta información por ejemplo en la planimetría con accesibilidad para algunos como contaba anteriormente Alberto cierto y no todos van a poder tener ese acceso hacia la planimetría por ejemplo hacia una planimetría que sea exclusiva de los arquitectos planimetría exclusiva de de los jefes de obra por ejemplo y yo no voy a poder no todos van a poder tener acceso sino que también voy a poder tener ese control exhaustivo de la información como también la granulidad que yo voy a poder dar a cada una de mis archivos que viven en la nube ya eso solamente a modo de ejemplo no quiero extenderme más queremos invitar también a todos que por favor nos puedan se puedan comunicar con nosotros se puedan comunicar con nosotros para poder mostrarles esto in situ para mostrarles esto en una demo inmersiva con nuestra con nuestra área de ingeniería de preventa y poder nosotros el poder mostrar esto mucho más de una manera mucho más se puede decir personalizada ya en honor al tiempo yo me gustaría saber si existe algún tipo de preguntas si no seguimos si no le vamos a entregar de todas formas la grabación a los asistentes no sé si existe algún tipo de pregunta cualquiera que quieran que quieran realizar bueno le queremos dar la le queremos dar la gracia a todos los asistentes muchas gracias nuevamente alberto muchas gracias a todo a todas las personas que se pudieron conectar muchas gracias muchas gracias a todos va a estar disponible también para los asistentes va a estar disponible la grabación del video para que lo puedan poder reproducir y se lo puedan querer compartir a otras personas ya ok muchas gracias que estén muy bien chicos que estén muy bien que estén muy bien hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.